A ver ahora si ¡Huy! Bueno, el peor respawn Jejejeje Le metiamos 10 tiros al azul, boludo, por el más fácil Oh Acá quedaba que le hubiera pegado al verde también Bueno Lo dejé en uno ya, mirá A eso lo llamo cagar a tiros a alguien Ahora no pegarle, no, boludo, tarado, que soy Ah Amarillo Le pego para ir esquivando hasta que haga la ronda de nuevo Bueno, le veo la vida al verde Ah, tiene un montón igual Pero le puedo pegar dos tranquilamente, creo Tengo que ver dónde rebotan para esquivarlas a tiempo Mierda, le pego a ese Casi le pego al azul Ahí está, le puedo darle a dos tiros y uno a este Como para ir adelantando El rojo es como arriesgarse a pegarle Que respawn de mierda, boludo Imposible Eso fue mucha mala suerte Ya está en uno, no? Si Rojo y amarillo Ahí está en uno Uy, la re bardié Le pegué dos Bueno, si esquivo bien no es tan complicado Además desaparecen más rápido, sí Bueno, ya está, no me quiero arriesgar Nooo, que hice Ay, el rojo era menos mal Pensé que le pegue a uno de los otros A los que no le tengo que pegar Que hilada le queda uno ahora Ahora Wow Y ahora el rojo nomás, no? Si Mierda, tiene una vida todavía la concha de la lora Oh, 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 los reflex Eso era mierda, boludo Eso era puta mierda No importa, un golpe está bien ¡Hijo de puta! Yo creo que si me pega una cuando quedan los cuatro forros Los perdonamos, no? Están todos en uno, ay, liar ¿A cuál le pego primero? Al azul Cuando esté por cambiar, a ver Está bien, qué sé yo Podría ser lo mejor, pero Prefiero terminarlo rápido Ya lo haremos en algún speedrun, no? Eh... Eh... Ay, qué está pasando Oh, se hicieron buenos Eh, parece que nos manipularon Perdón por la... Los destrozos causados Los quilombos Arre Eh... Ya veo, casi me matan Gracias por salvarnos de nuevo Jamás dijeron gracias Arre Es bueno que estén de nuevo Hola, lechuga, buen día ¿Qué dice? Eh... Realmente encontramos... ¿Qué detectamos secretos en esta torre? Tienen que abrirse paso a través del camino El camino Y destruir el... La... El... El.... El... Coso principal maligno ¿Qué es Will? Ah... Res... URECT Paradísimo para el culo O sea, tienen que... O los Mostos van a revivir y... Mirad, va a pasar la mierda Suena serio ¿Qué dice? Por eso es que la torre Nos encabezó Intentó encabezarnos Para frenarnos De cualquier manera Capa Ah, por favor Ayúdanos a derrotar al líder de la torre Tote Who for you Y encontraremos El camino para el porn hub Así vemos porno todos Bueno, vamos A mover la cola chicos Me ponen todos capas En el chat Y bueno O podría seguir jugando Ay, mirá Este es el piso final, ¿no? Vamos Vamos No, no era el piso final Arre Creo que hay un trucazo acá No sé bien cómo Con qué letra era Ok, a ver si sale Ay Seguí y seguí, Porenz Es que ya se termina el Magic Tower Igual voy a hacer esto, supongo Hacer estos dos Y dejar la edición final Para despedirme mejor Non-live Arre Porque tampoco quiero que dure tanto la edición A ver Pero la gran puta Tengo que saltar con el shift Con el meñique Para hacer la táctica Ay Ay, no Ay, me acordé Que cuando tenga más ataque Que creo Supongo esto me da ataque Agarré el ítem Y la onda Es pelear contra el bicho Pero yo toqué La H Para teletransportarme Caemos al piso 0 Y este supuestamente me contaba Ah, lo hiciste Te voy a contar un secreto Acá hay una Como una galería de monstruos Existe Escuché sobre eso Pero Sobre ello Pero no lo encontré todavía ¿Qué sé? Oh Lo sé Te puedo contar Que es cuando Encontrás el El ending Gaze Y después de eso Se queda habilitado Y este ya le había hablado ¿No? La defensa es importante Ah, la defensa Era lo que necesitaba yo Ok, está bien Está bien Agarramos Eh Punta madre Todo hace todo Arre Ah Hubiera ido al piso 18 Así me podía teletransportar La verdad hubiera sido genial Pero no lo pensé Bueno, lo hacemos la primera No pasa nada Un campeón Campeonatic Vamos a ver el piso final Pero va a ser alto spoiler Yo ya hago todo de nuevo No me importa Ahí está Hice un cáncer En el aire Quiero el piso final Sea lo último que entre Pues ya sacamos todo Bueno, en realidad Faltan los secretos Eso De mierda No sé Hacemos la táctica Uy, que de este lado Es más difícil tocar shift Ah, y toqué el H Pero no anduvo Se ve que ya me morí Muchos no saben Lo que hay en el otro piso Yo sí sé que hay Y tal vez sea un Poco No lo digo Para no spoiler ¿Qué me vas a decir? Lo hiciste Te voy a contar Lo que te prometí Necesitas entrar ¿Qué? Necesitas una password Para entrar a la galería De los mostos Y la password Es BB6 B6 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 B Hey, Anton Un Bantón Capa Debería anotarlo En algún lado Voy a anotar En el chat BB6 B6 B6 BB6 B Ok Tenemos la password Lo que no sé Es donde está La galería De los monstruos Déjenme Ver unas cositas A ver si Recuerdo algo Acá no Acá A ver Probablemente no Pero Quería probar Acá no Acá ¿Qué era eso? No recuerdo No, no era ahí Uy Ocho Nueve Diez No Tengo una Puta idea Ahí estaba ese Secreto ¿Qué camino? Dieciséis Ni puse No No importa Bueno Voy a hacer estos Bichos Y paro el video Pues Tampoco hay mucho Pero la gran puta A ver No puedo creer que haga ese salto Ah, podía no grabar igual Espera Me olvidé Como enfrentarlo No me acuerdo Nada Me olvidé de cargar el tiro Ay, ay Me caí Bueno, de un tiro muere A ver Eso 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 No le erres Nice H 0 H 17 Nice ¿Sabes que hubiera sido bueno ir al piso final? No Me estoy cagando todo hace todo Dembole de nuevo Ya fue Spoiler Spoiler de la final Spoiler de la final Wow Me salía tres veces Seguida hace ese salto Y era Bailar en pelota En la avenida Bueno, no No Ay, merdas Uy, Dios A ver Me salimos Spoiler de la final Spoiler de la final Bueno, chicos Muchos Van a decir Wow Wow Otros Capaz lo sepan O se lo vean venir Pero este juego Tiene un jefe Que es muy difícil Y Ese jefe Es el gran Y majestuoso Debe ser incluso Más difícil Que el jefe final Y me refiero Al gran Y poderoso Bloque De demo Sí Todavía falta No hicieron el jefe Final Solo me queda Esto por hacer La verdad Es bastante corto Lo puedo hacer En la próxima edición Puedo hacer todo Supongo Ya ahí la estamos Haciendo larga Esta Vamos a Agarrar Verga El item Digo Matar al bicho Ese Que se yo Ay que no me acuerdo Esto Oh este era El random Feo Ahí le re Para cualquier Lado del tiro Espera que no me acuerdo Nada Uy le re El tiro Ya murió H18 Cyberoni Vamos para el otro lado No te vas Que dice Ahí Bueno y ya está La próxima edición Es la final Seguramente Pues esos bichos O sea No te digo Me acuerdo de todo Pero Supongo Los paso En una edición Además Soy más fuerte Ahora Casi Que no me pegaba Que capo Boludo No Uy Ya está Ay Uno pregunta Cuando es la próxima edición Probablemente pronto Pues Queda una Sean dos días Una semana Lo que sea Ya Termina Y Queda lo peor De todo Que es Volver a empezar Camilia 3 Debería hacerlo Pero me gustaría También hacer Spirron Seguir practicando De esto Agarramos Absolutamente Todo Menos el secreto De la galería De los monstruos Pero es para Practicar Así que No Ya averiguaré Donde queda Pero Es para sacar logros Más que nada No es nada Que haya Que necesite Bueno Solo quedan Estos bichos Estos dos Supongo que los hago Mierda enseguida Estos también Los hago Mierda Estos dos Son los que más Me van a costar Este creo que era El de Bomberman ¿No? Los puedo hacer rápido Dentro de todo Así que Ya Lo vamos a dejar Para la próxima La última edición Yo seguramente Siga un poco más En live Pero el video Termina hasta acá Recuerden Dejo abajo En la descripción Del video Del canal de Twitch Para que le den Follow Y mi Facebook Y nada Nos vamos a ver Prontamente En lo que va a ser La última edición Hasta que salga Una beta Va Una beta No Seguro sacan La versión completa De esto Y será El jefe final Va a quedar ¿Y qué es esto? Esto seguramente Se tenga historia Acá seguramente Haya algo Acá debe haber Otra cosa Seguramente Hagan el juego Más largo Todavía Lo cual me agrada Pero En fin Sin más charla Manito arriba Nos vemos En la siguiente edición Dejen un comentario Y nos vemos Adiós Qué buena canción Loco Toda la piquicidad Kappa